¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al informativo del 24 News. La militante saharaui Sultanaheya Privada del Premio de Libertad de Pensamiento del Parlamento Europeo por el escándalo de corrupción que salpica a Marruecos. La capital francesa París enlutada por el asesinato de tres personas en un tiroteo. Y la ONU acusa a Ruanda de armar y propiciar municiones a los rebeldes congolenios del M23. Hola, de nuevo abrimos nuestro informativo con la entrevista que concedió anoche el presidente de la República Argelina, del Medjid Tebún, a los medios de información argelinos durante la cual afirmó que la diplomacia argelina está basada en principios de paz y de rechazo de la esclavitud de los pueblos. En esta ocasión, el presidente Tebún indicó que Argelia mantiene buenas relaciones con los países asiáticos y los países de América Latina. Escuchemos su declaración al respecto. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Y a lo largo de varias décadas Argelia ha guardado una fuerte relación con varios países de Sudamérica. El pasado y la historia son denominadores comunes entre ambos. Esta fuerte relación se refleja en la solidaridad y simpatía que existe entre ambas partes hasta hoy en día. Vean a continuación el comentario de Mery Blabry. América Latina y los Caribes son considerados como una importante región para la diplomacia extranjera de Argelia. Las relaciones con los países del continente latinoamericano repletas de amistad y de solidaridad sientan igualmente sus raíces en el doble ideal. La reivindicación de un pasado común y la afirmación de las posibilidades de construir un futuro conjunto. La historia de lucha de los pueblos de América Latina por la independencia y el derecho a la autodeterminación suscitan una alta consideración y una referencia fundamental en el desarrollo de las relaciones de Argelia con los países de este conjunto regional. En este sentido, América Latina constituyó un apoyo a la causa argilina. La muestra de ello, las acciones de solidaridad y de apoyo de los dirigentes y pueblos latinoamericanos a los responsables políticos argelios que fueron exiliados. Por su parte, Argelia, meca de los revolucionarios y ferviente defensor de las causas justas a través del mundo, siempre estuvo al lado de los movimientos de liberación en América Latina. Argelia nunca dejó de defender sus justas causas y es en esta huella que Argelia afirmó su solidaridad con Panamá en su camino por la recuperación del canal. En Chile, Argelia desempeñó un importante papel en el restablecimiento de la democracia al albergar en su territorio centenares de exiliados chilenos. Hoy día, las relaciones diplomáticas de Argelia con los países latinoamericanos revisten un carácter de confianza y respeto mutuos. El capital de amistad y simpatía que le brinda al conjunto de otros países confiere a Argelia un estatuto particular en esta región. Siempre en su entrevista con los medios y en temas económicos, el presidente de la República ha afirmado también que el año 2023 será el año de la adhesión de Argelia a la organización de los BRICS. La economía de Argelia Abundando en el mismo sentido, el 7 de noviembre, pasado la jefa de Alianzas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, Leyla Zerrugi solicitó oficialmente que Argelia se una a los BRICS. ¿Por qué es importante para Argelia sumarse al bloque y qué ventajas tendrá de ello? Comentario de Sara Elal. Como indica la sigla, el grupo de los BRICS reúne actualmente a tres países comúnmente reconocidos como emergentes, a saber Brasil, la India, China, Rusia y Sudáfrica, considerados como potencias regionales. Si bien este quinteto podría representar el 40% del PIB mundial en el 2025, según ciertas proyecciones, pretende organizarse para tener más influencia en las decisiones de organismos como el G20 o la Organización Mundial de Comercio. Y Argelia tiene buenas razones para pensar que el contexto es propicio para una ampliación a su favor. Argelia considera que sus relaciones con los distintos miembros del grupo son óptimas. Pekín y Moscú ya han declarado que apoyan la candidatura argenina económica y diplomáticamente. Sudáfrica es el principal aliado continental de Argel. En lo que respecta a Brasil, el presidente Lula de vuelta al frente del país debería ser más a favor de la adhesión de Argelia. Según expertos, la posición geográfica de Argelia es una ventaja mayor, dado que uno de los objetivos de los BRICS es poder desempeñar un papel en el control del comercio internacional y enfrentarse a las organizaciones que intentan dominar la economía mundial. Una nueva adhesión al grupo de influencia podría ofrecer a los países candidatos la posibilidad de incrementar las asociaciones económicas e impulsar la inversión con países miembros. En Oriente Medio, un joven palestino de 23 años ha caído como mártir hoy bajo las balas de las fuerzas de la ocupación zonista en la ciudad de Kufr Qasim, en los territorios palestinos ocupados de 1948, ha informado la agencia de prensa palestina Wafa. Se nadar que es la segunda víctima palestina en 24 horas después de que la víspera un joven futbolista conocido del club local de Tul Karam, Ahmad Ataf Dharam Ghe, de 23 años cayera como mártir en una ofensiva del ejército de la ocupación zonista en la ciudad de Naplusa, Cisjordania ocupada. Cabe recordar que más de 224 palestinos cayeron como mártires en lo que va de año bajo las balas de las fuerzas zonistas en los territorios palestinos ocupados. Cambiemos de asunto, el Maroc Gate sigue desvelando sus secretos a lo largo de los días, esta vez con la activista saharaui de derechos humanos Sultana Geiya, quien habría sido víctima de este vasto escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo, en el que está implicado Marruecos tras haber sido rechazada para el premio Saharaui de la libertad de pensamiento del Parlamento Europeo. En la continuidad de la saga Maroc Gate, el diario italiano El Fato Cotidiano citando a investigadores de la Fiscalía Federal en Bruselas ha precisado que con la complicidad de parlamentarios europeos a sueldo de Marruecos que ejercieron presión dentro del Parlamento Europeo, la activista saharaui Sultana Geiya fue privada del premio en 2021 mientras se encontraba bajo arresto domiciliario con su hermana y su madre en Buzdur ocupado. En España, la Fiscalía Española archivó la investigación sobre la muerte de al menos 23 migrantes africanos a finales de junio pasado que intentaban entrar en el enclave de Melilla desde Marruecos al no identificar indicios de delito en la actuación de los agentes españoles. Hay que recordar que el 24 de junio, unos 2.000 migrantes, en su mayoría procedentes de países africanos, intentaron entrar en Melilla, uno de los dos enclaves españoles en el norte de Marruecos. Este drama desató una ola de indignación internacional y la ONU denunció el uso excesivo y letal de la fuerza por parte de las autoridades marroquíes y españolas. Amnisia Internacional calificó de su lado el drama de matanza masiva y acusó a Rabat y Madrid de tratar de esconder la verdad de los hechos. Lo dijimos en portada Jornada Negra en Francia, donde tres personas han encontrado la muerte y otras tres han resultado heridas en un tiroteo perpetrado en un centro kurdo de París por un hombre de nacionalidad francesa. El hombre de 69 años de edad es conocido por dos tentativas de homicidio cometidas. En 2016, en diciembre de 2021, era conocido por los servicios judiciales, pero no figuraba como alguien de ultraderecha, ha indicado el ministro del Interior francés, Gérald Darmena, en referencia al sospechoso. Era conocido por los servicios judiciales, pero no constaba como alguien de ultraderecha o extremista que participaría en reuniones de organizaciones que también hemos disuelto. Les recuerdo que hemos frustrado desde que soy ministro del Interior nueve presuntos atentados de ultraderecha, por lo que esta amenaza obviamente existe. Es sumamente importante. He tenido la oportunidad de decir esto varias veces que hemos disuelto once asociaciones o pequeños grupos de ultraderecha o extrema derecha. Este señor no formaba parte en el momento en que les hablo de ninguna de estas organizaciones. En lo referente a la guerra en Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está ya en Kiev tras su viaje relámpago a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca y este le prometió unos 2.000 millones de ayuda que incluye una batería de misiles Patriot largamente ansiados por Zelensky. Reacción a esta importante ayuda militar a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Rusia encontrará el antídoto a esos misiles. En África, un informe de expertos bajo mandato de la ONU ha imputado a Ruanda la responsabilidad de armar y propiciar municiones a los rebeldes del M23. Este nuevo informe que se publicará en los próximos días surge cuando el grupo rebelde M23 ha conquistado amplias franjas de territorio en Kibo Norte, provincia congolonia fronteriza, con Ruanda desde el relanzamiento de su ofensiva en el pasado mes de octubre. Y en fútbol, cuatro días tras la victoria en el Mundial de Qatar, ya está aquí la primera fresca mural que representa a la estrella albiceleste Leo Messi levantando el trofeo. La obra se dibujó en el barrio de Palermo, en la capital, Buenos Aires, y fue obra de Maximiliano Vaniasco, artista de 39 años, quien ha querido inmortalizar la imagen de Messi levantando la copa. Simplemente fue ver el partido, esperar la imagen, que para mí esta imagen con la túnica fue algo diferente a todos los mundiales y además fue la primera escena de Messi levantando la copa. Así que no dudé en saber que esta era la imagen para este mural. Y para concluir nuestra cita informativa de hoy, algo de cultura y egiptología, más precisamente pues el año 2022 ha supuesto dos grandes eventos para la egiptología, saber el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y el 200 aniversario del desciframiento de la piedra de Rosetta, clave para entender el significado de los jeroglíficos. Merem Labrie nos explica todo a continuación. La piedra de Rosetta, uno de los objetos antiguos más famosos del mundo y posiblemente el más conocido en la egiptología. Con su decreto inscrito en tres sistemas de escritura jeroglíficos, escritura demótica egipcia y griego antiguo, la piedra de Rosetta ayudó a los estudiosos a descifrar los símbolos pictóricos que adornan innumerables artefactos del antiguo Egipto. La piedra de granito negro, parte de una losa más grande rota en la antigüedad, fue descubierta en 1799 cerca de la ciudad de Rosetta, actual Rashid, en el delta del Nilo, en Egipto. Según los informes, fue encontrada por soldados del ejército de Napoleón durante la ocupación francesa de Egipto. La piedra fue enviada posteriormente a Inglaterra en febrero del año 1802 y Jorge III la presentó al Museo Británico en julio de ese mismo año. Fue el filólogo Jean-François Champollion quien, basándose en un minucioso análisis de la piedra de Rosetta y otros textos, que estableció una lista completa de signos jeroglíficos con sus equivalentes griegos en 1822. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro telediario para esta noche. Gracias por su atención. Les recordamos que podrán seguir toda la actualidad en nuestras diferentes redes sociales. Adiós. Adiós.